hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a deja presumida seguimiento número 3 de las colmenas del 2024 octava temporada creo que lo he hecho bien hoy estamos a 29 de marzo y por fin muy 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 tarde vamos a colocar las alzas el azar está prácticamente ya al 100% hay alguna florecita todavía para abrir pero está ya al 95% hay bastante de floración por la montaña como el romero la aliaga que también está haciendo flor hay bastante alimento en el campo vale y como sabéis si habéis visto el seguimiento número 2 llegamos extremadamente tarde este año a colocar las alzas como habréis visto que lo comentamos en el seguimiento número 2 así que hoy venimos a colocar alzas esperemos que no nos encontremos ninguna ninguna sorpresa más y alguna cosita que te cuento ahora después como sabes de la intro hola chicos y chicas yo soy tato muñoz abeja presumida seguimiento número 3 29 de marzo del 2024 en la octava temporada de abeja presumida en el que hemos traído hoy seis alzas vale tenemos 1 2 3 4 y 5 colmenas la cual la colmena 2 como habréis visto en el anterior seguimiento es una colmena nueva vale la cual hemos utilizado el alimentador que estaba lleno de cría y con realeras para aprovecharlas y hacer una nueva vale y haciendo la técnica del vuelo cambiado insisto que lo tenéis en el seguimiento número 2 así que colmena número 2 no la vamos a tocar y colocaremos una alza al resto de las colmenas a excepción de la 1 de la 1 de la primera de la última que le colocaremos dos que son las más fuertes que recuerdo vale así que me cambio bajamos la colina con las altas que pesan lo suyo y esperemos como digo no encontrarnos hoy ninguna sorpresa que empiece esto a retomar un poquito se nos ha olvidado se nos ha pasado porque estamos en semana santa el festivo y no hemos contado que deberíamos habernos adelantado y haber comprado cera para cuadros para estirar porque me hubiera gustado la última colmena quitar algún cuadro cambiar el vuelo y intentar fortalecer el núcleo bueno fortalecer no crear el núcleo porque el núcleo recordar que está ahí puesto pero está de pega porque está está vacío vale ya que no lo hemos hecho a ver si la semana que viene venimos y venimos con una colmena que tenemos parada y hacemos la técnica a través del vuelo cambiado con la última colmena vale y con cuadros nuevos que tenemos que traer y bueno intentamos llegar al objetivo de esas seis colmenas vale venga vamos a cambiarnos mientras me cambio que la cabeza va a mil hemos cambiado el cable que conecta el micro con la cámara y esperemos esperamos que esta vez no tengamos problema y ese fuera el fallo que tuviera ya después de unos años el cable hubiera dicho hasta aquí y por eso se perdía el sonido y por eso se capturaba mal sonido y soy ese ruido molestísimo de tac 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 que nos hacía grabar la voz en off vale así que nada venga vamos abajo vamos a empezar por la colmena número uno vamos a echarle un poquito de verde al ahumador y empezamos con la colmena uno la dos creo que la vamos a dejar para el final digamos verde tenemos una alza preparada por aquí y vamos allá primero ver cómo ha ido jarabe mirad cómo está esto ya vale miradlo así que la sacudimos pero encima del cuadro de abejas no aquí en el alimentador vale mirad qué colmena más fuerte el cuadro lo retiramos el alimentador perdonad colocamos primera alza ahora sacudimos la tapa un poquito de humo para que bajen un poquito de humo para que bajen y vamos por el segundo que es una colmena muy muy fuerte la cual podríamos partir también a ver a ver mis aleman mis abejas venga quitaros que voy con otra alza colocamos segunda alza colocamos segunda alza y cerramos y ahora sí vamos a seguir con las siguientes colmenas dos últimas colmenas 5 y 6 vamos a echar un poco de combustible para el ahumador a ver y ahora sí vamos a ir a ver y ahora sí vamos a ir a ver dos alzas. así que vamos allá mirar también cómo está la colmena, nos sacudimos luego las sacudimos bien de abejas subimos, sacudimos y retiramos abejas 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 cm von free colocamos alza abejas sacudimos tapa, tiramos humo para que bajen, para que nos apague el ahumador también. colocamos según alza y tapamos. Vamos a por la siguiente, nada más tranquila, por eso le colocamos solo un alta. Vamos. 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 La colmena 4. Vamos. La colmena 4. Vamos. 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 Luego. Vamos. 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 Tengo la firma. Tengo la firma convicción de que este año sufriremos más de un enjambrazón o ya lo habremos sufrido, o estaremos a punto de sufrirlo, pero se ha dado así, ahora mismo, mirad, no sé si se ha grabado el lagarto que había, podría ir abriendo todas las cámaras de cría, mirando realeras, pero entre que no tenemos material para aprovecharlo con el núcleo y que no dispongo hoy también, valga la redundancia de mucho tiempo, lo hemos tirado a la suerte. Y ya empecé con el seguimiento número 2, este es el 3, comentando el problema que hemos tenido con la imposibilidad de venir al campo por temas de frío, sobre todo de aire, de aire y una de las semanas fue por lluvia, que sí que llovió, menos mal que por lo menos era agua. El anterior seguimiento, el número 2, vinimos y queríamos venir a los 2-3 días porque vimos cómo estaba la cosa, pero es que ha estado de verdad, en serio, toda la semana nublada, con muy mal tiempo y chispeando y lloviendo. Entonces, nosotros que disponemos, una vez más lo dejo claro para los nuevos, el tiempo libre, porque este no es nuestro trabajo, trabajamos, tenemos nuestro trabajo y disponemos de los fines de semana y algún día festivo como tenemos todo trabajador de Dios. Entonces, cuando ese tiempo se complica y nos impide venir, pues son los problemas que estáis viendo. Vamos a abrir por gusto cómo va la colmena 2 por echar un vistazo, pero no la tocaremos, vamos allá. Es un cuadro, es una colmena, con restos de cuadros, con cría, eso sí, hemos cambiado el vuelo, a esta vez no en memoria, ¿vale? Y hemos dejado el alimentador, que estaba lleno con cera, pero con cría, de abejas, y que bueno, esto lo puedo quitar fácil, bueno, se me ha ido ya, pero esto es lo que pesará. Voy a echar un poquito de humo por aquí. Voy a echar un poquito de humo por ahí, vale. Y como veis, casi, casi, están todas bajo, se han comido todo el jarabe que les aportamos, así que la semana que viene ya retiramos retiramos el, bueno, el invento, el problema, mejor dicho. Colocaremos un alza y retiraremos toda esa cera. ¡Vamos! y se ha terminado. Seguimiento número 3 finalizado, próximo seguimiento ya quitamos el alimentador con esa cera, ya han bajado las abejas bajo, esperemos que ya habrán nacido las realeras, todo lo que necesite a la colmena, y la... yo creo que, bueno, traeremos una colmena nueva, quitaremos el núcleo que está vacío y llegaremos a crear con la técnica, como digo, del vuelo cambiado, volver a tener 6 colmenas y el núcleo pasará a estar como, como comodín, como lo solemos tener siempre, por eso está ahí, como comodín, por si algún día hace falta, pero siempre y cuando tengamos material, que tengamos cuadros y láminas de cera, que hoy, insisto, no ha sido el caso, ¿vale? Un verdadero placer, espero que no haya habido problemas con el audio, nos vemos en un próximo vídeo, aquí en Abeja Presumida, como siempre, espero vuestros comentarios, que es el... que es la... es el oro del canal, es la miel del canal, ¿vale? Un verdadero placer, ¡Chao! GoPro, apágate.